Ah, este ya está nivel uno, ¿eh? Este ya está nivel uno. Cinco, cuatro, tres, dos, tres. ¡Pero para acá! No vayas a salir. Sí, no, no. Y aquí uniendo bailando porque sale bailando. Es una meta que tenemos. Es una meta que tenemos. Algunas cosas se encontró. ¡Qué bollazo! Muy hermoso. Será su chambelán de 15 años. Pase un pañuelo, Ibar, por favor. Vamos a cambiar de tema porque como a esta hora muchos ya están comiendo y a nosotros ya nos dio hambre. Es momento de ver qué nos preparó Ramar Llegas. Se trata de unas hamburguesas con mucho ritmo y sabor. Se encuentran al norte de la Ciudad de México y dicen que son la pura sabrosura. Somos gente de acción. Aquí nadie se raja. Bueno, pues aquí estamos en Azcapotzalco y vengo con un compadre que me da mucho gusto presumirles. Es mi querido José Tavares. Hermano, ¿cómo estás? Mi compadre es cantante y se rifa cantando. Aparte que nos cantes una rolita, queremos que nos prepares esas hamburguesas y hot dogs que tú solo haces aquí. Claro, claro, con mucho gusto. José hace unas delicias con mucho ritmo y sabor. Hay una hamburguesa que tenemos, la especialidad de la casa, se llama la adictiva. Esta chulada lleva chorizo argentino y mucho, pero mucho quesito derretido. Delicioso. También tenemos una que se llama la buchona. Esta lleva totopos, quesito, tocino y también quesito derretido. Vamos a ponerle lo que es el guacamole. Un delicioso guacamole. Picosito, pero rico. La buchona y la adictiva. Y un hot dog especial de la casa gourmet se llama el belicón. No, hombre, ¿sabe qué es lo mejor? Que toda la preparación se hace con ritmo y sabor. Siempre humilde me mantengo. Le doy gracias a mi Dios por lo que tengo. Échale, compadre la música. Paré cocinando y aparte tocando, ¿cierto? Vamos a preparar el belicón con un corrido belicón. Bien. Oye, ¿cuánto nos sale el hot dog, hermano? Este hot dog está en 38 pesitos. La buchona está en 75 y la adictiva está en 85. Cantidad y calidad. ¡Ay, ay, ay! Échale, compadre. Sazonando las cebollitas caramelizadas. El quesito mozzarella que se derrita bien rico. A elegir tienen la chance de ponerle salsa de guacamole o salsa de cacahuate. Te recomiendo el encacahuatado. Es una salsita picosita gourmet que está de lujo. Es una de las favoritas aquí de la casa. Pero no saben qué rollo. Ando al tiro y no me sé ratar. Yo me doy a respetar. Bueno, las adictivas gourmet, no, hombre, se rifaron. Aparte porque cantan bien perrón. Los coches y las hamburguesas están para relamerse los bigotes. Así que les pondremos la garantía de la pura sabrosura al extremo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!